de Santander y hechos que ocurrieron en las últimas horas pues en la gobernación de Norte de Santander en cabeza de la Secretaría de Gobierno se llevó a cabo una reunión también entre la Defensoría del Pueblo representantes de los campesinos acerca del programa de la sustitución de cultivos ilícitos pues hasta el momento se estaba concertando la ruta de atención para estas personas y para este programa que iniciaría por supuesto por parte del Gobierno Nacional. Edgar Andrés Payares, Secretario de Gobierno, Delegado Nacional del PENIS, Arturo Ospina fueron quienes lideraron pues esta concertación hasta el momento. En la tarde de En Oriente Noticias sabremos cuál será esta ruta de atención para este programa nacional integral de sustitución de cultivos pues en el encuentro con las comunidades los campesinos solicitaron garantías de sustitución voluntaria de los cultivos en el territorio. Canaltro.com